Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un caso nuevo, a un misterio nuevo, a una cosa nueva, rara, extraña y demás que ocurre en el mundo del internet y que los caminos de la vida me llevan directito a ellos, así que este es otro caso. El día de hoy vamos a estar hablando de Echo Rose. Ella es una chica supuestamente astróloga y todo su caso, todo lo que pasa alrededor de ella. Ella tiene Instagram, YouTube, canal de YouTube, perdón, y todo lo demás, así que vamos a estar hablando sobre este caso que, ojo aquí, porque tiene un giro inesperado al final, así que veamos el video. Antes de empezar, ya saben, les dejo mis redes sociales por aquí, ahí les dejo el emoji secreto para saludos, que las historias, que las preguntas, para que me den recomendaciones de videos. Y en Facebook, acá abajo se los pongo también, ahí tengo, no, más bien ahí posteo diario memes de terror y cosas así. Así que, pues por allá los espero también con muchísimo gusto. Recuerden suscribirse antes de que se vayan para que esta sea una fantasmita feliz y pues activar la campanita de notificación para que esta fantasmita sea feliz por dos. Así que bueno, vamos a comenzar con este video, déjenme quito esta cosa de aquí y pues ahora sí a comenzar. Bueno, no sé qué, me la voy a dejar. Ok, así que, esta cosa es porque la chava se llama Echo Rose. Ok, miren, este caso está extremadamente complejo. Yo se los voy a contar conforme yo lo entendí. Espero que ustedes lo entiendan igual porque está complejo. Fíjense, aquí tengo mis notas. O sea, tengo un montón de... De... Esto no. Tengo un montón de flechas, de datos así con estrellitas, porque son como datos importantes de este lado, de este lado, todo lo que tengo aquí en la cabeza. Entonces, les digo, es un caso complejo, involucra cuentas y personas y todo está conectado. Así que voy a hacer un resumen con lo más importante porque este es un caso grande y esperando que ustedes lo entiendan así como lo entendí yo. Así que, bueno, ya. Vamos adelante con el caso. Ok, como la mayoría de mis casos, porque pues si es uno de aquí en Latinoamérica, pues es como viral. Pero bueno, este caso es de Estados Unidos, por lo cual es en inglés. Pero no se preocupen que ustedes ya saben que siempre, siempre les pongo subtítulos. Ok, así que esta persona se llama Echo Rose. Bueno, así se conoce en redes sociales, ahora sí que en el social media es Echo Rose. Y ella tiene Instagram y tiene un canal en YouTube. Un canal chiquito, va creciendo. Y pues bueno, ella dice, bueno, más bien ella se presenta como una astróloga y como que tiene alguna sensibilidad de ubicar como la energía que hay en algún lugar. O sea, dice que es muy empática, o sea, que si siente energía, ella puede sentir como qué tipo de energía, qué sentimientos tiene aquí el espíritu y demás, más o menos de ese estilo. Ahora, todo, todo empieza porque ella vivía en Nueva York, pero se cambia a un pueblo chiquito llamado Nettlebrooks. Ok, Nettlebrooks se va para allá y pues ahí vive. Entonces es que decide abrir su canal de YouTube para ahí como hacer tipo vlogs de lo que es vivir sola en una ciudad completamente nueva donde no conoce a nadie, donde hay pues tradiciones y cosas que ella no conoce. Entonces, realmente por eso abre su canal en YouTube. De esto, obviamente, cuento un poco primero en Instagram, que voy a estar aquí poniendo todos los datos multimedia que haya para que ustedes lo vean. Y pues bueno, cuando ella llega se da cuenta de que es un pueblo muy chico y ya saben ustedes lo que dicen, que pueblo chico, infierno, grande. Entonces había muchos chismes, todos sabían de todos. O sea, Nettlebrooks, está difícil el nombre, Nettlebrooks. Y bueno, al estar investigando de Nettlebrooks, da con una cuenta en Instagram que se llama Nettlebrooks Fallen Angels. Ok, es una cuenta en Instagram donde aparentemente eran chismes de todas las personas de ahí, más que nada pues de adolescentes, ¿no? O sea, como que los que estaban en la escuela aparecían ahí con los chismes de que esta se fue con este y este con este y que esta anda con profesores, cosas así. Ya saben de qué estilo de cuentas. De esta cuenta, ¿por qué lo menciono? Porque hay un dato a destacar de esta cuenta y es que se burlan de una persona llamada Zoe. Y esa Zoe, o sea, bueno, le estaban haciendo como bullying y la estaban acosando, pero es que realmente esa Zoe tenía como dos semanas desaparecida. Entonces, ahí en la página de chismes decían así como que, ay, que seguro se fue con sus sugar daddies porque según andaba con maestros y pues resulta que todas las personas con las que andaba, o sea, de novia o lo que fuera, estaban ahí en el pueblo, entonces ella no podía estar con nadie. O sea, esa teoría como que estaba descartada, pero lo que sí es que tenía dos semanas o más desaparecida. Ok, entonces, ¿cómo entra esta Echo Rose a todo esto? Bueno, el caso es que ella hace sus videos y empieza a decir, pues, que escucha estos chismes y que casualmente la gente le habla mucho de un festival que se hace ahí en Nettlebrook, que se hace en un pantano, o sea, tienen un bosque y en el bosque hay como un pantano y hacen un festival, pero está raro. O sea, ella dice así como de que, o sea, no sé a dónde me metí porque en el festival es tradición que las mujeres vayan vestidas de blanco. Entonces, ella así como de que, ok. Y como hacía mucha mención, los del pueblo sobre el pantano y el bosque, ella decía, pues parece un tipo ritual super, super extraño. Oh my God, one thing that I noticed today, just today walking around, I heard like 50 people mention the Bog Days festival here. Everyone on this town is so interested in Bogs. It's like, weird, you know? I barely even knew what a Bog was before I came here. And like, it's like a big thing for the town and so I was like, oh, it's a party, I might go. But like, I don't know now because I heard about it and it's just like, it seems weird. Like, the deal with it is that all the young girls there are supposed to wear like all white dresses and I don't know, that seems a little bit a virgin sacrifice for my taste. Y aquí hace un en vivo en Instagram y dice, no, pues fíjense que aquí estoy en el, pues en el, cerca del pantano, en el bosque donde, pues, o sea, como que les llama mucho la atención en este pueblo y ahí escucha algo raro. Entonces, pues vamos a ver ese en vivo. Bueno, parte del en vivo. Hello? Hello? I, um, I, 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 I thought I just saw someone, um, Okay, entonces como ustedes vieron, ella como astróloga o como persona que tiene cierta sensibilidad, pues sentía una presencia de alguien sin ella saber específicamente de quién. Y esto lo dice en repetidas ocasiones. Ahora, aquí entra al lugar otros personajes. Resulta ser que este canal, estas personas, viven también en Nettlebrooks y hacen un video así de que, no, pues están investigando y explorando justamente el bosque cerca del pantano de Nettlebrooks, donde se supone, pues, que ahí fue donde Echo Rose, pues, detectó energía. Entonces ellos están grabando, bla, 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 sabe qué, sabe qué, y de primera imagen como que no alcanzas a notar esto, pero ya que le pones atención, efectivamente se ve que alguien está atrás. Y saben qué? Curiosamente está vestida de blanco, como se supone, que se tienen que vestir para el festival raro ese. Aunque, pues, no se le ve la cara, o sea, obviamente no se distingue quién es, quién está ahí atrás. Ellos, supuestamente, no se daban cuenta de esto, pero, pues, está Echo Rose al estar buscando gente, pues, ahora sí, para socializar, hacer amigos y demás, da con el canal de estas personas que se llama Zipper Films. Entonces se da cuenta de que están ahí y se contactan. Y bueno, cada vez más Echo Rose le llama más la atención el bosque y el pantano. Entonces hace videos ahí de que está tratando de llamar a la energía que ella siente. Ahí es cuando se da cuenta que es una persona, bueno, más bien de género femenino y, pues, que la siente así como fría, como con dolor y cosas así, pues, lo que a uno le da a pensar que sufrió o está tal vez ya muerta o cosas así. Pero ella sigue sin saber quién es o qué es o nada. O sea, no sabe nada. Recuerden que ella es nueva en el pueblo. Ahora, esta Echo Rose se contacta con Zipper Films y les dice oigan, hay que grabar una colaboración porque, pues, bueno, o sea, vi algo en su video y, pues, pues, ha de estar padre, ¿no? Así como que colaborar. Entonces se ve que hacen una colaboración y en esa colaboración les dice Echo Rose así de que oigan, es que en su video en la parte de atrás ustedes que están en el bosque se alcanza a ver algo y ellos así como ah, sí, entonces se pueden revisar el video y efectivamente ven que ahí hay alguien. Ahora, se pueden investigar entre todos pues, así como muertes o algo así alrededor del pantano en el bosque o cosas así y dan con la información de que Zoe está desaparecida. Recuerden que ya tenía como dos o tres semanas desaparecida y hacen la unión así como que ok, desapareció. tal vez fue asesinada ahí en el bosque y por eso es que su alma está penando ahí. De hecho, esta Echo Rose da una breve explicación de que no, miren, si las almas mueren así repentinamente o de una forma muy fea pues se quedan ahí o sea, no se pasan como que directo a descansar porque pues no pueden y si mueres normal de una muerte natural o no tan choqueante vamos a ponerlo así pues tu alma pasa a descansar pero pues como está ahí atorada entonces seguramente algo malo muy malo le ocurrió. Obviamente no saben si es Zoe pero bueno o sea, como que uniendo todos los puntos da directo a que si es Zoe la persona que estaba desaparecida. Ok, lo que vemos después de que ellos publican su colaboración y demás es que a Echo Rose le llega así días después una caja de hecho subí a Instagram una caja de... o sea, rara, ¿no? así a su nombre a su casa todo así y la abre y es un cráneo de un animal no sabemos si es una vaca o algo así pero le llega un cráneo junto con una nota que dice pues que sigue buscando ahora sí que sigue rascándole y la siguiente vas a hacer tú y pues ahora sí que amenaza o doble mensaje de que ya deje de meterse en esas cosas porque pues va a ser la siguiente y a la misma vez todos los del canal de Z Perfilms empiezan a actuar extraño de hecho hasta suben un video así donde ella actúa súper súper raro y dice este no todo era montado no sé qué bye 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 pero así como que viendo hacia atrás o sea raro actúa demasiado demasiado raro y pues la gente creyó que algo también malo le está ocurriendo o tal vez le habían amenazado así como al mismo estilo de Echo Rose y por eso ellos decidieron decir ay no todo está montado ya ni le investiguen ni le busquen aquí no pasa nada porque todo es montado ok hasta aquí es como todo el misterio que rodea todo esto y no sé si ustedes como les digo en otros videos si ustedes son muy observadores habrán notado un detalle si no son observadores como yo pues hay que investigarle un poquito más pero esta Echo Rose no sé si les resulta conocida piénsenle un momento recuerden de otros casos de internet y pues bueno Echo Rose es la misma persona que hace los videos de Daisy Brown no sé si se acuerdan de Daisy Brown que no es un caso que yo haya cubierto propiamente pero eran unos videos donde tenían una criatura súper extraña que le daban de comer como cristales o algo así era como un animalillo uno así café o sea estaba bien bien raro bueno no era no era persona ni animal era como una criatura así bien rara y se supone que crecía y así como unos ojillos así bien raros creo que es la misma persona si es la misma o es lo más bien es la misma persona entonces pues seguramente que es lo más común es que pues esté haciendo o cubriendo pues muchas historias ARG para ver si alguna pues le pega o sea se hace grande o no sé porque pues si estaba como oh o sea todo caía tun 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 o sea no había como que ningún cabo suelto en este misterio ustedes que opinan ahora sé que como historia está bastante entretenida creo que lo expliqué bastante bien espero que lo hayan entendido y bueno díganme en los comentarios ustedes que opinan si les dio como escalofrío si reconocieron que era Daisy Brown demás ya saben que siempre estoy leyendo sus comentarios y pues dándoles corazón y demás ahora sí vuelve María José Darks y pues bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado ojo que el siguiente video va a ser de sus experiencias paranormales si no los han mandado mándenmelas por Instagram Facebook o mail que están listados en la cajita de descripción todas esas opciones y pues bueno espero que les haya gustado les mando besos saludos al final ustedes ya saben y por aquí por los lados videos de recomendados que les pueden gustar que he subido anteriormente les mando muchísimos besos y nos vemos en el siguiente video vamos con los saludos de este video para Vanessa Ingrid ay what's up Josué Alfonso Vega para Anaí Ponce para Valeria Martínez y Valeria González aquí están los del emoji secreto de Instagram y pues estos son los saluditos del día de hoy besitos bye bye